22 de noviembre de 1980. Cerca de Sacramento, California, la policía recibe una llamada desde un lugar apartado en el campo. La víctima es una joven a quien han disparado a quemar ropa. La secuestraron, la mañataron y la agredieron sexualmente. Todo apunta a que se trata de una víctima más de esta serie de asesinatos de esclavas sexuales. Los medios se volcaron en el caso. Lo que más preocupaba a la policía era la seguridad pública. ¿Volvería a pasar? ¿Había ocurrido ya antes? ¿Estaría relacionado con otros homicidios? Junio de 1980, Condado de Currie, Oregón. Año tras año, miles de turistas disfrutan del pima cálido y costero, del ambiente relajado y de los hermosos parajes. Se trata de la costa sur de Oregón, al lado del océano. Sin duda es un paraíso para los turistas. Muchos van de pesca o de acapada. La afluencia de turistas está ligada con un alto índice de criminalidad, pero son pocos los casos de secuestro u homicidio. En más de una ocasión, los turistas escalan las rocas y accidentalmente terminan por caer al agua. Pero no es normal que desaparezcan sin más. Linda Aguilar es una de las residentes de Portorford, un pequeño pueblo costero. Linda Aguilar era una joven de 21 años. Sus amigas la describían como una chica cariñosa y simpática. Su novio trabajaba en los barcos pesqueros como pescador comercial. Estaba embarazada de cuatro o cinco meses. Estoy convencido de que su vida habría girado en torno a su bebé después del embarazo. 7 de junio de 1980. Sin coche propio, Linda decide hacer autostop desde su pueblo, Portorford, para llegar a la ciudad más grande del condado de Currie, Gold Beach. Tenía una cita médica ese día, así que tenía que ir al hospital de Gold Beach. Esa tarde, Linda no regresa a casa. Su novio supone que habrá ido a visitar a familiares o amigos cerca de casa, pero a medida que pasan las horas, su preocupación va en aumento. Linda no responde a ninguna de las llamadas de teléfono. Incapaz de ponerse en contacto con ella, su novio se presenta en comisaría. Fue declarada desaparecida y me asignaron el caso. Hablamos con muchas personas e intentamos averiguar si había vuelto a Portorford, si alguien sabía algo de ella o si tenía problemas sentimentales con su novio que la hubieran instado a coger sus cosas y marcharse. Era un caso desconcertante. No logramos averiguar qué le había pasado. Tras publicar el informe de su desaparición, la policía pide la colaboración ciudadana. Mediante artículos en los periódicos y en las noticias de la emisora local, pedimos a todos quienes la hubieran visto que se pusieran en contacto con la oficina del sheriff. Un vecino se presenta en comisaría. La tarde de los hechos, afirma que iba en coche por la carretera principal cerca de Gold Beach cuando vio a una chica que coincide con la descripción de Linda. Mientras pasaba a su lado, una furgoneta se detuvo para llevarla. Afirma que la furgoneta era de color dorado. La descripción era tan imprecisa que no estábamos seguros ni de si la había visto realmente. Apenas vio la escena por el rabillo del ojo mientras conducía. Pese a que el testimonio se considera válido, la policía no puede hacer nada sin el número de matrícula o el modelo específico de la furgoneta. El caso es cada vez más críptico. Personalmente, pensaba que la habían recogido y secuestrado. No teníamos ninguna otra pista. La otra explicación posible era que hubiese discutido con su novio y que hubiese pasado algo en algún momento que lo hubiese obligado a deshacerse de ella. Dos semanas después, dos turistas alemanes pasean al perro cerca de una playa. El perro se comportaba de forma extraña y eso llamó la atención de los dueños. Investigaron qué era lo que inquietaba al perro y vieron una cadera y parte de un pie sobresaliendo de la arena. Inmediatamente avisaron a las autoridades de que habían encontrado un cadáver en la playa. El cordón policial rodea el macabro hallazgo. El sergento Denton ayuda a procesar la escena. Mi deber era ocuparme de las pruebas de fotografiar la escena del crimen. Siempre que excavas en la arena, siempre que tocas algo, siempre que mueves algo, tienes que marcarlo y fotografiarlo. La policía desendierra a la víctima. Se trata de una mujer. Una cuerda de nylon demuestra que ha sido víctima de un asesinato. Tenía las manos en la espalda y las piernas atadas. Estaba claro que se trataba de un asesinato. Nadie muere de esa manera si no es mediante la acción de otro. Hasta que el cuerpo no se desentierre del todo, no se puede confirmar la identidad del cadáver, pero todo parece indicar que se trata de Linda Aguilar, asesinada junto a su bebé en Nonato. La autopsia revela la brutalidad del crimen. Además de golpes en la cabeza, el patólogo encuentra arena en los pulmones de Linda. Eso significa que fue enterrada viva. Su familia estaba muy afectada. Estaban destrozados porque no podían explicarse por qué había tenido que morir de esa manera. No sabían quién ni por qué lo había hecho. La policía sospecha que la cuerda de nylon es una pista clave para averiguar la identidad del asesino. La soga resultó clave, desde el nudo hasta el número de ramales de ese tipo de cuerda en particular. Esa clase de soga se usaba a menudo en los barcos pesqueros comerciales. Esa prueba nos llevaba inevitablemente a sospechar del novio. Cogimos un fragmento y fuimos al barco donde él trabajaba y comparamos las cuerdas para ver si coincidían. No coincidió con ninguna de las cuerdas que había a bordo, ni con nada que hubiera en su casa. El conteo de hilos no coincidía. Además, tenía una cortada sólida. Por eso decidí hacerle la prueba del polígrafo personalmente. Todos los indicios hacían pensar que estaba siendo sincero, por lo que dejamos de considerarlo como el principal sospechoso y nos centramos en otras pistas que nos habían llegado mediante otras fuentes de información. Esas pistas incluyen al posible testigo del secuestro de Linda. Se somete a hipnosis al hombre que cree haberla visto entrar en la furgoneta. El testigo afirma que el conductor era de piel morena. Recuerda una segunda figura más pequeña sentada en el asiento del copiloto. Sin embargo, no recuerda detalles de la matrícula. Todo apuntaba a que quien la había recogido era un transeúnte, un desconocido y por supuesto ya había desaparecido. Tras seguir todas esas pistas, llegamos a un callejón sin salida. Semanas después, el caso del condado de Curris se queda estancado. Pero en el sur de California, la furgoneta misteriosa sigue en marcha. Quien quiera que sea su conductor, tiene intención de volver a Dakar. Julio de 1980. En el condado de Curri, Oregón, la investigación por el secuestro y asesinato de Linda Aguilar y su bebé Nonato se encuentra en un punto muerto. La única pista de la que dispone la policía es una descripción vaga de la furgoneta que al parecer la recogió el día que desapareció. Pese a la importancia que los medios de comunicación de la zona le han dado al caso, a 720 kilómetros al sur de Sacramento, California, pocos están al corriente. Aunque más pequeña que muchas otras ciudades de California, Sacramento también cuenta con un número elevado de desapariciones. Por entonces, Sacramento ya era una gran metrópolis y los índices de homicidio, robos y agresiones sexuales eran muy altos teniendo en cuenta que se trataba de una comunidad conservadora. Pese a que vive en una zona tranquila al oeste de Sacramento, Virginia Mokel, de 34 años, es consciente de los peligros de las zonas urbanas. Ocupa sus noches en trabajar en un bar de la ciudad. Era una camarera simpática, divertida. Todos los que la conocían la adoraban. Trabajaba en un bar pequeño y agradable. Todos los clientes eran habituales y la vigilaban y cuidaban de ella. Cuando no trabaja, Virginia ocupa su tiempo libre cuidando de sus hijos. Su mayor pasatiempo eran sus hijos. Ellos eran su prioridad, sin excepciones. Para ella no había nada más importante que sus hijos. Supongo que trabajaba para poder mantenernos a mi hermana y a mí. Me quería muchísimo. Yo era un niño con sentido y ella una madre estupenda. 16 de julio de 1980, Virginia se despide de sus hijos y va a trabajar. La noche comienza con una jornada cualquiera. Los clientes son habituales, pero hay caras nuevas entre la clientela. Cuando la jornada termina, Virginia se queda para cerrar el bar. Me tranquilizaba explicándome que normalmente uno o dos de los clientes se quedaban con ella y esperaban hasta que entraba en el coche. pero por algún motivo esa noche no lo hicieron. Les dijo que se adelantaran, que no pasaba nada. Fue al aparcamiento y entró en el coche. Estaba a punto de irse a casa cuando alguien llamó a la ventanilla. A la mañana siguiente, Virginia sigue sin volver a casa. Amigos y familiares pasan el día buscándola. No lo entendía. No era normal que simplemente no volviera a casa. Por supuesto, estaba muy preocupada. Hay algo extraño y es que el coche de Virginia sigue en el aparcamiento del bar. El coche no estaba cerrado con Jack. Parecía como si hubiera estado a punto de entrar en él. Esperaba que estuviera bien, pero siempre tuve la sensación de que algo malo le había pasado. La familia acude a la policía. Después de comprobar en hospitales y en la morgue, abren un archivo de desaparición. La investigación comienza en el bar donde trabaja. Intentaron identificar a todos los que estaban en el bar la noche de su desaparición. La policía se centra en los clientes no habituales. Entre ellos, hay un grupo de hombres que ese día había ido a un río cercano. Un hombre de negocios que estaba de viaje y parecía sospechoso. Y una pareja escandalosa de sacramento. La policía habla con todos los sospechosos por teléfono. Todos parecen tener coartadas sólidas y nadie puede ofrecer información acerca del paradero de Virginia Mokel. A medida que pasan los días, Virginia parece haberse esfumado de la faz de la Tierra. Los hijos de Virginia son incapaces de entender la súbita desaparición de su madre. Pensaba que se había perdido o que se había ido. Me decía, busquemos a mamá, se ha perdido. Es desgarrador escuchar a un niño pequeño que quiere ayudar a encontrar a su madre porque se ha perdido. Te rompe el corazón. 2 de octubre de 1980, a lo largo del río Sacramento, a kilómetros de donde Virginia trabajaba, los pescadores encuentran algo en la orilla. Es el cuerpo de Virginia Mokel, escondido bajo unos arbustos. La policía peina la zona junto a especialistas en homicidios. Igual que Linda Aguilar, Virginia Mokel ha sido maniatada. Esta vez, no con una cuerda, sino con hilo de pescar. Ese mismo día, informan a la familia de Virginia. El sheriff vino a casa para informarme y no me lo podía creer. ¿Cómo era posible que alguien quisiera hacerle algo así a otra persona? Ella no le había hecho daño a nadie. En un espacio de pocos meses, dos mujeres han sido secuestradas y asesinadas en la costa oeste de los Estados Unidos. Linda Aguilar, de Oregon, y Virginia Mokel, de California. Pese a que la policía aún no ha relacionado ambos casos, un descarado ataque en los meses siguientes descubrirá a uno de los asesinos en serie más retorcidos del país, lo que dará lugar a una importante operación interestatal de busca y captura. Noviembre de 1980. Tanto la policía del condado de Curry, Oregon, como la de West Sacramento, California, tienen casos de asesinato sin resolver. Han asesinado a Linda Aguilar y a Virginia Mokel, ambas encontradas maniatadas cerca del agua. Ajenos al hecho de que un asesino en serie campa a sus anchas, los vecinos de ambas ciudades viven su día a día. Entre ellos están Mary Beth Sowers y Craig Miller, dos universitarios que viven en Sacramento, a pocos kilómetros del lugar donde desapareció Virginia Mokel. Mary Beth Sowers era una universitaria de 21 años. Estaba prometida y se iba a casar con Craig Miller. Ambos eran estudiantes de la Universidad Estatal de Sacramento. Estaban muy enamorados. Eran la pareja ideal. Lo tenían todo. Uno de noviembre de 1980, Craig y Mary Beth asisten a un acto social de su fraternidad en un restaurante local de Sacramento. Cuando el acto termina, los dos se despiden de sus compañeros y se van. Se marcharon del restaurante hacia la una de la madrugada y estaban en el aparcamiento cuando se les acercó alguien con una pistola y los obligó a entrar en un coche. Por pura casualidad, uno de los compañeros de Craig Miller estaba ahí y los vio entrar en el vehículo a punta de pistola. Intentó detenerlos ya que intuyó que algo no iba bien. Pero cuando se acercó al coche, la conductora les dijo que se alejara y lo hizo. El coche se aleja a toda velocidad con Craig y Mary Beth dentro. Se puso en contacto con las autoridades para informarles de que sus amigos habían sido secuestrados. El compañero pudo ver claramente a los ocupantes del coche. Pudo decirles lo que vio y describió a las dos personas que estaban dentro de coche con sus amigos. Afortunadamente, es capaz de recordar el número de matrícula del coche misterioso. La policía compurba con los familiares de Mary Beth y Craig que están en paradero desconocido y abren una investigación. La alarmante pista es que el coche de Mary Beth está en el aparcamiento del restaurante igual que en el caso de Virginia Mokel. Las llaves están en el suelo cerca del vehículo. Ambas familias estaban muy preocupadas. Sabían por el testimonio del compañero de Craig que ambos fueron obligados a entrar en el coche y eran plenamente conscientes de la gravedad de la situación. La policía sigue el rastro del número de la matrícula que les ha dado el testigo. De acuerdo con sus archivos, el coche con esa matrícula pertenece a una vecina de 24 años llamada Charlene Williams. Charlene provenía de un entorno privilegiado. Su padre era ejecutivo de una cadena de supermercados. Siempre había tenido lo mejor. La policía busca a Charlene en casa de sus padres. Niega haber estado cerca del restaurante al que fueron Craig y Mary Beth. pero la policía se da cuenta de que el coche aparcado fuera coincide con la descripción del testigo hasta en la tapicería de los asientos. Cuando insiste en Charlene Exlin explica que la noche anterior salió con su novio en el coche de este que también está aparcado fuera. La policía también toma nota de esa matrícula. Charlene pudo convencerles de que estaba en otro sitio cuando se produjo el secuestro y le otorgaron el beneficio de la duda. Los policías llegaron a la conclusión de que no estaba involucrada en el caso y se fueron. Esa tarde al noreste de Sacramento un hombre y un niño caminan por un área rural cuando ven algo extraño más adelante. Cuando se acercan retroceden horrorizados. En el suelo se halla el cadáver de un joven adulto. Le dispararon a quemarropa y lo mataron. La policía llega e identifica a la víctima como Craig Miller de 22 años que todavía lleva puesta la ropa de la noche anterior. Una vez identificado y tras informar a los familiares la policía siguió buscando con ahimbo a su novia Mary y rezando por su vida. Mientras algunos agentes peinan la zona otros buscan posibles pruebas. Bastante cerca del lugar encuentran tres cartuchos de bala del calibre 25 que coincide con las barras con las que dispararon a Craig. Pese a la búsqueda intensiva en la zona no encuentran a la prometida de Craig Mary Beth. Ahora que todo apunta a un caso de homicidio la policía decide volver a visitar a Charlene Williams la dueña del coche que vieron durante el secuestro de Craig y Mary Beth. Sin embargo nadie sabe dónde está. Es entonces cuando la policía haya una nueva pista. Tras analizar el número de la matrícula del coche del novio de Charlene la policía descubre que el vehículo está a nombre de Stephen Fale un nombre relacionado con la investigación de Virginia Mockel. Todo apunta a que Stephen y Charlene eran la pareja ruidosa que estaba en el bar de West Sacramento la noche de la desaparición de Virginia. Ese mismo día los padres de Charlene ofrecen a la policía una información alarmante. Explican que Stephen Fale es un seudónimo que usa el novio de su hija. Su nombre real es Gerald Gallego. Gerald Gallego era un hombre blanco de unos 30 años. Se crió en Sacramento y se convirtió en un delincuente. Lo enviaron a varios centros reformatorios. La brutalidad de sus crímenes no hizo más que aumentar. Su historial incluye varios robos además de graves acusaciones de violación abusos sexuales y pederastia. Según los padres de Charlene ella ha estado conviviendo con Gallego durante los últimos tres años de forma intermitente pese a su carácter violento. Tenía un largo historial de seducir a mujeres y usó esa misma técnica para engatusar a Charlene. La policía sospecha que Gallego de 36 años con la ayuda de Charlene puede ser responsable de dos o incluso tres asesinatos. Pese a que la policía aún no lo sabe la pareja recientemente ha vendido la furgoneta con la que secuestraron a Linda Aguilar hace seis meses en Oregón. Tanto la televisión local de Sacramento como la del área de la Bahía cubrían el evento. Las fuerzas de seguridad estaban preocupadas por la seguridad pública de los habitantes de Sacramento ya que el peligro era muy real por aquel entonces. Emprenden una búsqueda de la pareja a la fuga a nivel estatal. Si de verdad son culpables la policía teme que Gerald y Charlene vuelvan a atacar. 3 de noviembre de 1980 las policías del sur de Oregón y Sacramento California investigan los terribles asesinatos de Linda Aguilar de 21 años Virginia Mokel de 34 y Craig Miller de 22. La novia de Craig Mary Beth Sowers sigue desaparecida. Los principales sospechosos son Gerald Gallego y su novia Charlene Williams ambos en paradero desconocido. Si la policía está en lo cierto están ante una clase de criminal tan peligrosa como poco habitual. Lo normal es que los asesinos en serie actúen solos. Suelen tener un pasado de personas solitarias de sociópatas. En la actualidad es muy poco común ver a una pareja trabajar junta en un crimen. La policía considera que el único enlace que tienen con la pareja son los padres de Charlene. Creo que los padres se sorprendieron cuando supieron que su hija podía estar involucrada en el crimen. Seguramente pensaban que su participación se debía a que la habían obligado. Esperaban usar a la madre de Charlene como cebo para ayudarles a localizarla ya que al parecer no tenían mucho dinero y lo más probable era que ella fuese la única persona que podía ayudarlos en ese sentido. En efecto, Charlene se pone en contacto con su madre. Pese a que no le dice su paradero exacto, le explica que se han ido de California y que están en Nevada. Esta información convierte la búsqueda estatal en federal. El FBI se involucró en el caso cuando los sospechosos cruzaron las fronteras interestatales. Estaban claramente a la fuga. Al día siguiente, la policía encuentra el coche abandonado de Charlene en un abarcamiento de Renault, el mismo coche que sospechan que usaron para secuestrar a Craig y Mary Beth. Mientras los expertos forenses registran el vehículo en busca de pistas, otros agentes rastrean a la pareja al norte de Utah. vuelven a perderles la pista en Salt Lake City. 16 de noviembre de 1980, la policía al fin consigue la información que busca. Tras varios días a la fuga, Gerald y Charlene están cada vez más desesperados. Estaban en un motel intentando decidir qué hacer a continuación, a dónde ir, en quién confiar y si podían confiar el uno en el otro. Y como tenían muy poco dinero, tenían la esperanza de que la madre de Charlene les enviara más para poder superar el bache. Charlene vuelve a ponerse en contacto con su madre. Al parecer han cruzado Utah hasta llegar al estado de Nebraska. Su madre le suplica que se entregue, pero también accede a enviarle dinero a un sitio concreto de la ciudad de Omaha. Como teme por la seguridad de su hija, Charlene informa del plan a la policía. 17 de noviembre de 1980, 11 de la mañana, en Omaha, Nebraska, agentes del FBI vestidos de paisano se posicionan dentro y fuera del establecimiento de transferencias bancarias. 20 minutos más tarde aparecen los sospechosos. Gerald mantiene la distancia calle abajo, mientras que Charlene entra sola y se dirige al mostrador. Cuando se acerca, la interrumpen y la detienen. En ese mismo momento, los agentes se dirigen a Gerald y lo detienen también. Los agentes lo habían rodeado, así que se entregó sin oponer resistencia. Tras incontables horas de investigación, la policía está convencida de que ha detenido a dos de los criminales más peligrosos del país. Cuando detuvieron a Gerald Galego y a Charlene y se los acusó de varios crímenes de homicidio en el área de Sacramento, la población se sintió arruinada. Por fin sentían que se podía respirar con tranquilidad en Sacramento. Pero este arresto llega tarde para una víctima desaparecida. Al noreste de Sacramento, unos cazadores encuentran el cadáver de una joven tirado en una cuneta. La policía confirma que la víctima es Mary Beth Sowers de 21 años y como ha su prometido Craig Miller le han disparado tres veces en la cabeza. La policía encuentra cartuchos de tres balas del calibre 25 cerca del cadáver. El ambiente era fúnebre, muy serio. Cuando te encuentras con un caso de homicidio como este, nunca te deja indiferente. Mientras que la familia de Mary Beth aún trata de asumir la noticia, la policía sigue intentando construir un caso sólido contra los gallegos. Aparte de testigos que los vinculan con dos casos independientes de secuestro, disponen de pocas pruebas que los relacionen con los homicidios. En el laboratorio del Departamento de Justicia Criminal, el forense Torrey Johnson busca la clave del caso. Con la ayuda de un microscopio compuesto, examina las carcasas y las balas del calibre 25 encontradas. Cada proyectil tiene una marca única del arma de fuego que lo dispara. Se trata de una agulla dactilar balística. Cuando un fabricante hace una serie de armas, cada modelo tiene sus características propias. Pero dentro de estas hay marcas microscópicas y ahí es donde vemos las pequeñas variaciones de un arma a otra que a la vista parecen idénticas. En este caso en particular, el primer paso era ver si los cartuchos o las balas del caso Miller estaban relacionados con los cartuchos y las balas del caso Sowers y el resultado fue positivo, lo que nos llevó a la conclusión de que el arma de fuego utilizada en las dos ocasiones había sido la misma. Pero el arma en sí ha desaparecido. Gracias a un registro en casa de Gallego se encuentra una caja de munición sin estrenar del calibre 25, pero ningún arma que lo relacione directamente con los crímenes. Una intrigante pista lleva a la investigación a un nuevo descubrimiento. Una mujer que trabajaba con Gallego y que conocía el caso gracias a los medios de comunicación llama a la policía. Lo recuerda un día en el trabajo con una pistola del calibre 25 entre las manos. Al parecer explicó que Cheryl Gallego trabajaba como camarero y un día un cliente se había quedado dormido en la barra. Cheryl pretendía asustarlo y de paso fanfarronear un poco. Dijo a todos que lo miraran y disparó el arma al aire para asustar al cliente y eso dejó una bala en el techo. La mujer señala a los detectives el lugar exacto del incidente. Incrustadas en el techo encuentran varias balas de calibre 25. De vuelta al laboratorio utilizan el microscopio compuesto para estudiar y comprar las balas obtenidas con las utilizadas para matar a Craig y Mary Beth. Como cabía esperar el resultado es positivo. Ya podía decir con toda certeza que la pistola que habían usado para disparar al techo del bar era la misma que habían utilizado para matar a Craig Miller y Mary Beth Sowers. Relacionamos las balas de los asesinatos con las del techo que sabíamos que había disparado el sospechoso. Era una acusación indirecta. Además de las pruebas ya obtenidas un examen minucioso de la munición sin estrenar de gallego revela una pequeña imperfección en el sello de la empresa en la base de algunas balas. Una visita a la fábrica de proyectiles revela que solo unos cuantos miles se podrían haber vendido con tal imperfección tras pasar por un control de calidad. Así que eso demostraba que una relación entre esa caja de munición y las balas de los crímenes y los cartuchos era prácticamente infalible. Como las pruebas físicas comienzan a desbordarse la pareja detenida comienza a confesar. Ambos admiten estar presentes cuando Craig y Mary Beth murieron pero se acusan mutuamente de apretar el gatillo. Gerald enseguida dijo que Charlene era la autora de los disparos que acabaron con la vida de Craig. sin embargo Charlene decía todo lo contrario que él mató a Craig y que abusó sexualmente de Mary y después la asesinó. Decía que ella solo era una víctima a quien había obligado a participar con amenazas de muerte. Como la pareja ya se ha dividido Charlene revela algo verdaderamente impactante la historia de la pareja mancillada ya por secuestros violaciones y asesinatos es peor de lo que nadie imaginaba. Enero de 1972 la policía de California mantiene en presión preventiva a Gerald Gallego y su novia Charlene Williams por el asesinato de la pareja de universitarios Craig Miller y Mary Beth Sowers Tras hablar con la policía Charlene acusa de los asesinatos únicamente a Gallego explica que ella es una víctima más que él la había intimidado con su carácter violento para participar en los crímenes a sabiendas de que podría enfrentarse a la pena capital si es declarada culpable Charlene llega a un acuerdo con la policía acepta testificar contra Gallego durante el juicio y explicar detalladamente su historial criminal lo que viene a continuación deja atónitos incluso a los agentes más veteranos Charlene confiesa que poco después de conocerse Gerald comenzó a contarle sus fantasías sexuales una de ellas era conseguir una colección de esclavas sexuales su fantasía se hizo realidad por insistencia de Gallego compraron una furgoneta con una cama detrás en la que agredían sexualmente a chicas jóvenes fue esa furgoneta con la que recogieron a Linda Aguilar cometió el error de subirse al vehículo de un desconocido y terminó convirtiéndose en una víctima la agredió sexualmente la golpeó y la enterró viva pero Linda Aguilar no fue su primera víctima le pedía que saliera que hablara y que se pusiera en contacto con chicas jóvenes de distintos lugares dos años atrás en septiembre de 1978 Charlene se acerca a Kipi Byte de 16 años y a Ronda Schaeffler de 17 en un centro comercial de Sacramento Charlene les llamó la atención y les ofreció marihuana como cebo ambas aceptaron irse con ella pese a que no la conocían porque parecía defiar después de todo ese era su trabajo y lo cumplía a la perfección cuando Charlene las lleva a la furgoneta Gerald saca la pistola y toma el control de la situación las secuestró y ella les observó mientras él las agredía sexualmente y les daba una pariza las dejó solas y la furgoneta y las arrastró hasta un lugar apartado donde las asesinó y se deshizo de sus cuerpos junio de 1979 la pareja vuelve a las andadas recogen a Brenda Yad de 14 años y a Sandra Colley de 13 en el condado de Reno viola a ambas chicas y las asesina al año siguiente secuestran a las adolescentes Stacey Ann Redican y Karen Twix en un centro comercial de Sacramento encuentran sus cuerpos en la orilla de un río golpeadas hasta la muerte en su última oleada de ataques la pareja secuestra a Virginia Mokel en el aparcamiento del bar donde trabaja meses más tarde Craig Miller y Mary Beth Sowers se convierten en sus últimas víctimas atónitos por la larga confesión la policía confirma los detalles de los crímenes en el condado de Currie Oregón informan al hombre que estuvo investigando durante meses el asesinato de Linda Aguilar de los últimos acontecimientos el agente de policía de allí me llamó y me dio los detalles del caso y luego del homicidio y entonces me comentó que el atestigo decía que nuestra víctima estaba viva cuando la enterraron esa fue la clave del caso todas las piezas comenzaron a cuadrar con al menos 10 víctimas la magnitud de los asesinatos de las esclavas sexuales deja atónita a la costa oeste de Estados Unidos cuando el público finalmente comprendió la magnitud de los distintos crímenes de Yeral Gallego se dio en cuenta de la cantidad de atrocidades que cometió en poco tiempo creo que fue una sorpresa especialmente desagradable para la población local compadecía a las demás familias porque sabía por lo que estaban pasando es una lástima que tantas personas hayan tenido que sufrir a sabiendas de que solo necesitaban que se le condenase por un homicidio para recurrir a la pena capital los fiscales se centraron en el caso más sólido noviembre de 1982 Yeral Gallego es acusado de asesinato en primer grado en California por las muertes de Craig Miller y Mary Beth Sowers Los medios de comunicación se volcaron en el caso y nos siguieron todo el tiempo que duró el juicio Estaba convencida de que lo condenarían Así tenía que ser ya que se llevó muchas vidas y todo por culpa de su lujuria Era un monstruo Era un monstruo abominable Parecía un loco desequilibrado Además de las pruebas balísticas la policía cuenta con un testigo clave Charlene cumple con su parte del acuerdo con los fiscales y testifica en contra de su exnovio Además Gallego ignora a su asesor jurídico y decide representarse a sí mismo Estaba convencido de que lograría engatusar al jurado Describía constantemente a Charlene como una villana más que como una víctima Ella se mantuvo firme y el jurado no le creyó Mayo de 1993 El jurado declara culpable a Gerald Gallego de asesinato en primer grado y secuestro Lo condenan a morir en la Cámara de Gas de la prisión de San Quentin Para asegurarse de que no obtenga una reducción de su pena en California lo juzgan también en Nevada por los asesinatos de Stacy Ann Redican y Karen Twix El resultado es una segunda pena de muerte Me alegré muchísimo Por fin sabía que se estaba haciendo justicia Me sentí aliviada Pese a que no se trate del ojo por ojo y diente por diente Estaba convencido de que había matado a tanta gente que merecía que lo mataran a él también Pese a estar presente en todos los crímenes Serling consigue una pena con la que muchos no están de acuerdo Como parte del trato la condenan a 16 años de cárcel A veces tienen que ocurrir cosas así para poder resolver un caso No podíamos saber hasta qué punto estaba implicada ni hasta qué punto él la había estado coaccionando ni qué hizo de forma voluntaria ni qué le obligó a hacer Siempre nos quedará la duda de si realmente era inocente o solo nos estaba manipulando En 1997 tras los 16 años de condena Serling Williams sale de la cárcel sin mayor revuelo En cuanto a Gerald Gallego logró posponer su ejecución en varias ocasiones tras recurrir a apelaciones En 2002 todavía condenado a muerte murió tras una larga batalla contra el cáncer A día de hoy el dolor causado por el asesino de las esclavas sexuales no ha desaparecido El recuerdo de los gallegos que cruzaron de un estado auto en más de una ocasión y posiblemente con las víctimas con ellos a una terra y atormenta a muchas personas En cuanto a Gerald Gallego y Serling Williams aún son considerados una de las parejas más retorcidas a las que se ha tenido que enfrentar la policía del país Destrozó muchas familias y truncó muchas vidas Me alegro de que Gerald Gallego ya no sea una amenaza para la sociedad Creo que la pena de muerte era la pena que se merecía y lamento que no lo llegaran a ejecutar pero eso ya no importa porque sabemos que obtuvo su merecido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!